Presidente, ese es el debate. ¿Podría aplicar el debate que se va a dar aquí en el Congreso sobre refrendación? ¿Podría aplicar para que pueda quedar, que reviva el fast track, aún así cuando dice que está supeditado a la refrendación popular? Yo creo que lo primero que hay que hacer es leer bien la sentencia, porque con los titulares de prensa no está claro, no resuelve el problema. Porque la refrendación popular se puede, hay varias interpretaciones, una que es el pueblo y otra que es el Congreso, que es quien representa al pueblo. Luego, con los titulares de prensa no tenemos claro, el tema sigue siendo, sigue estando en discusión, habría que esperar realmente la sentencia y cómo viene la ponencia. Sin embargo, la sentencia dice que el fast track podría revivir si hay una refrendación popular. ¿El Congreso podría, o sea, la refrendación que se va a hacer en el Congreso, aplica como una refrendación popular? El Congreso representa al pueblo, lo dice el artículo 3 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo y en sus representantes en concordancia con la misma Constitución, pues el Congreso la tiene. Entonces, la discusión es si refrendación popular es o no el Congreso. Eso lo tiene que eliminar la Corte Constitucional. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, porque la discusión fue sobre el plebiscito. Quien resuelve eso es la Corte. Como la Corte hoy habló todavía sobre la refrendación popular, me parece que el titular de prensa en lo que ha salido resuelve el problema. Me parece que puede todavía ser la opción de que reviva el fast track, si lo toma la decisión el Congreso a través de la refrendación popular de mañana, o que tenga que ir nuevamente al plebiscito. Eso no está claro hasta que no le damos bien la sentencia. Y finalmente, Humberto de la Cádiz ha dicho que el cese al fuego no va a aguantar hasta diciembre si no se implementa el acuerdo de paz por el mecanismo ágil. Estamos de acuerdo, pero lo vamos a refrendar esta semana, o sea que ya se puede empezar a trasladar, si aprobamos esta semana, ya se pueden empezar a trasladar a las zonas de ubicación. Pero por la vía ordinaria por ahora. Ah, sí, hoy estamos en vía ordinaria todavía, porque no sabemos en qué sentido viene la ponencia ni la sentencia. Esperemos conocer en detalle la ponencia, yo no llamaría alarmas, porque te digo, insisto, todavía deja los dos caminos abiertos. Con el titular de prensa sigue existiendo la misma duda. Hay que buscar de fondo qué dice la ponencia y qué dice la sentencia para ver si lo podemos revivir. ¿Cómo será el debate de mañana? ¿Ya hay unas personas que van a intervenir? El debate de mañana está claro, va a hablar primero Humberto de la Cádiz. Después de Humberto de la Cádiz va a intervenir los voceros de los partidos, después va a intervenir los líderes del sí y el no, de la sociedad civil, Naciones Unidas y los congresistas. Listo, presidente, muchas gracias.